Hola, soy Robert García y el día de hoy me acompaña Omar y Linda y vamos a conocer el Hospicio Cabañas. El Hospicio Cabañas fue construido en 1810. Inicialmente fue la casa de caridad y misericordia con la finalidad de albergar niños huérfanos. Este proyecto fue dirigido por el obispo Juan Cruz de Cabañas y Crespo, de quien adopta el nombre actual. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, lo cual es un orgullo para los tapatíos. Ahora se le conoce como el Instituto Cultural Cabañas y cuenta con 23 patios, 106 habitaciones, 78 pasillos y 2 capillas. Es museo y centro cultural. Te dejo en la descripción los costos y horarios de apertura para que vengas a visitarlo. Algo que sin duda te dejará asombrado son los murales de José Clemente Orozco, el cual pintó 57 frescos entre 1938 y 1939. Seguro terminas con dolor de cuello para verlos, pero vale la pena. En la cúpula central encontrarás su obra principal titulada El Hombre en Llamas. Vean y nos encontramos adentro del hospicio Cabañas y esto es impresionante. Todos los murales y la perspectiva la verdad se ve increíble. Encontrarás además otras obras como La Humanidad, La Conquista Española y El Hombre en su afán de superación, la cual a través de sus trazos tan particulares te cuenta la historia de México, desde la época de la conquista y de cómo los indígenas veían a los españoles como seres mecanizados. Quedan expresos temas como la opresión, la guerra, la amenaza y la transformación cultural. Cada uno de sus frescos juega con la perspectiva visual. Podrás disfrutar de cada uno de ellos desde distintos ángulos para apreciar elementos diferentes. Sin lugar a duda das un salto en el tiempo, donde puedes apreciar la época contemporánea y al mismo tiempo recordar nuestro México prehispánico. Ahora vamos con la obra central que es mi favorita. Puedes apreciar Al Hombre en Llamas al Centro, que representa el fuego, y está rodeado de los otros elementos de la naturaleza interpretados en tres muralistas famosos. En azul al Dr. Atle, que representa el agua. En amarillo a David Alfaro Siqueiros, que representa el viento. Y a Diego Rivera, que representa la tierra. Esta escena se encuentra rodeada de las bellas artes. Vale la pena apreciar cada detalle. También puedes aprovechar los recorridos con explicación gratuitos que ofrece el instituto cada hora. También puedes disfrutar de otras exhibiciones temporales y permanentes. Por ejemplo, si yo fuera Orozco, que es un espacio para los más pequeños. Interactivo, aunque también los grandes nos podemos divertir. La colección del pueblo de Jalisco, que contiene piezas de artistas jaliscienses. El espacio creativo, donde encontrarás el patio de estrellas. Exposiciones temporales, en donde presentan distintos artistas invitados. También encontrarás el cine Cabañas, para disfrutar de alguna película. La verdad es que vale la pena pasar una tarde rodeados de arte y cultura. Y sin lugar a duda, es un lugar que no te puedes perder cuando vengas a visitar Guadalajara. Y con esto concluimos el recorrido por el Hospicio Cabañas. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y recomendarlo. Nos vemos la siguiente semana. ¡Adiós! ¡Adiós!